Desde luego creo que es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella, desde luego hay que plantearse una situación parecida al dicho de que se puedan presentar y hay que volver a plantearse incluso su posible legalización, desde luego. No lo sé, es que sinceramente no sé ahora mismo qué hay que hacer, no sé qué figura jurídica es la que corresponde, no sé ahora mismo nuestro ordenamiento jurídico y constitucional qué permite o no, pero creo que no cumple con la ley de partidos estas candidaturas, teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo, con delitos de sangre y que además se presentan por municipios donde viven incluso sus víctimas. Desde luego me parece inmoral e impropio de una democracia como la nuestra y también el hecho de que Bildu pueda estar en las instituciones. Esto lo decidió finalmente el Constitucional y por tanto ya hace años. Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ningún parlamento, en ningún ayuntamiento, en ninguna institución, nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista. Gracias. 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 Gracias.